Estefí, ¿por qué estás así tan mal? Yo estoy cansada de ser la que accede, la que cede, la que siempre quiere conseguir una conciliación. La verdad que la llamé todo el tiempo. Ya creo que la soga se cortó. Yo no permito una agresión. ¿Te agredió ella? Físicamente, ya psíquicamente, imagínate, me están dando calmantes. Así que no es un juego esto para mí. Ah, enloqueció. ¿Y qué? ¿Físicamente te agredió? Me tiró de los pelos el viernes a la noche cuando compartí un evento. Pasaba a saludar a un amigo que tenemos en común, porque la verdad nosotros tenemos un común a un montón de personas. Sí, claro. Al 95% de las personas las tenemos en común. Entonces, apareció de la nada, me tiró de los pelos y me tuve que ir corriendo porque me asusté muchísimo. Ay, qué mentirosa. Me hace quedar como una loca. Es la única persona que me saca. ¿Te voy a decir algo, Jorge? No me dicen que es verdad. No, no, no la tiré, pero la quise llamar porque le dije, sabía que no tenía que venir. La quise llamar. Y la agarré así, la agarré lo pego porque se fue corriendo todo asustado. Me hace quedar como una loca y me pone loca. Es la única persona que no la agarré. Es una verdadera mentómana. Miente, miente y se la cree. ¿Qué mentirosa que es? Ya desde chiquita que hacía problemas. Ah, sí. Comió mi tortuga, le mordió la oreja a mi conejo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sabés qué pasa? Ella me generó el trauma de no subir a los aviones porque cada vez que bajaban en velocidad para aterrizar se ponía el chaleco a salvavidas y decía, nos ahogamos, nos ahogamos y se rompe el avión. Tengo un trauma de subir a los aviones por ella. ¿Te comiste una tortuga? No, no. Si la mordió y le sopiste la boca encima, Victoria. Eso es una mentirosa. Ay, yo la voy a escuchar porque me voy a ir de casa a tener... Le llevó a mi abuela, a la casa de mi abuela, le llevó a strippers. Eso te pasa, es una desubicada. No, no es gracioso, para, eres desubicada, ¿verdad? Yo estoy pasando por un mal momento y ella me pega, me rompe el teléfono por la cabeza, me tiene el pelo. Pero de chica, yo era... Pero porque estás loca, te lo estoy diciendo. Era demente. Pero era de chica, un poquito loca. Sos demente, Victoria. No, pero pará, te comiste una tortuga. De chica era la cabeza, no, la tortuga pensé que era un alfajor y la mordí al medio pensando que era un alfajor. Pensó que era un alfajor la tortuga. ¿Cuántos años tenía? ¿Color verde? 5 años. Pero siempre era chica. ¿Sabés lo que hace? ¿Por qué? Me agarra mi cepillo de dientes y se lava su ropa interior con mi cepillo de dientes. ¿Cómo te lo...? Pero pará, caldate. No, 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 es al conejo. Pero pará, acabá de escuchar, se lava la ropa interior con su cepillo de dientes. Y en mi enjuague bucal me pone pis, ¿entendés? Entonces yo estoy muy cómoda así en mi casa sola. Ya me aguanté un montón de cosas. Ay, pero ya no la quiero ver más. Te vas a la mierda. Te vas a la mierda, ahí está. Pero cómo le... ¿Cómo haces irme la mierda? Pero cómo le llenás el enjuague bucal de pis? Porque me toca las cosas sin permiso. Es una maleducada. Y un día para darme cuenta si era ella... Entonces vos no pensás en mamá ni en papá. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ni una... Chicas, no se van a tener esa hora. No quiero estar con la mierda. ¿Por qué tiró ahí? Es una agresión. No quiero más. De verdad te lo digo. Bien se pone la salud. Todo loco. Bien se pone la salud. ¿Para qué venís? Si sabés que estoy yo, si te hago más de la salud, andate. Quédate en casa, que te dejé que tome por abajo. Pero ¿por qué no cerrás la boca y me atendés el teléfono, idiota? No, llamá. Atendé el teléfono. ¿Qué le llamó nunca más? Pero dice que... Llámala de ahí. No sé. Sí, bien. Pero es esa arma fabulera. No sé qué hace. Le cuentan las historias de cuando era chiquita que era chiquita. ¿De verdad lo que está diciendo? De chiquita yo era chucky. Fue una malcriada siempre en mi casa. ¿En qué cabeza cabe, querida? No se lo pongo para que se enjuague con pis. Se lo pongo porque me lo tocaba. Me lo tocaba y yo sabía y me mentía. Entonces un día le puse pif para que se dé cuenta que... ¿Y el cepillo de dientes? ¿De verdad va la ropa y tenemos el cepillo de dientes? No, fue un chiste eso. Pero no te insensibilices a ver si fue tomando calmantes. Que está muy nerviosa porque realmente se está tomando calmantes. Eso no te importa. Ya te iba al psiquiatra. Pero siempre fue así mi hermana. Bueno, pero ahora está peor. Pero es verdad que vos en los aviones... Pará, pará. Es verdad que en los aviones... Pero he hecho todas estas historias. Me hace caer como una loca. Es la única persona que me sale. Pero pará, vos en los aviones te ponés chalé con salvavidas. No, pues pensé que se caía el avión. Porque viste que avisan siempre cuando el avión va a aterrizar, avisa. Y era una isla y no vi la isla que estaba del otro lado de la ventanilla. Ya vi todo agua y pensé que se caía y que no me avisaron. Y me puse el chaleco. Mamita querida. Y la gente está gritando. Tenés que ir dormida, querida, no sabía. Pero me pasan esas cosas a ti. Hay que cerrarse. Me agarraste los pelos el otro día. No agarré las que se llamara así. Me llamara, eh, eh, hermanita. Es la única persona que me saca. Me agarra un ataque de nervios. Yo soy calentona. Le dije, no vayas porque voy yo. Le mandé a decir. Y fue. Por eso por vos entré con una sonrisa como irónica. Pero no trabó. Uy, está en América 24. No, había dos eventos. Está en el cable. Para no cruzarnos. Vos andá uno y yo voy a otra. Si no hay problema. Está en vivo en el cable. Y fue junto donde estaba yo. Tiene el mismo derecho que vos a ir al mismo evento. Bueno, yo vivo al otro entonces. Está esperando el gato silvestre. Pero mirá cómo está. Está mal de verdad. No tenés ganas de dar un abrazo y decir, hermanita, disculpá. Más esto, más me aleja mi hermana. ¿Y tus padres qué dicen? Porque ahora, la otra vez, tu papá te llamó por teléfono para que pare en la moto y vos vuelvas a tu casa. ¿Y ahora cómo sigue la cosa? Estamos mal. Está, hay como un problema familiar. Pero este fin de semana mis papás se fueron de viaje. Ah, mi hermana. Quieren despegar. Se fueron a las termas. A las termas. ¿Y recibiste carta de documento? Se fueron a ahogar, mi papá. ¿Me recibiste carta de documento de Matías? Sí, hoy me llegó. La estuve esperando todo el fin de semana. Y hoy me llegó la carta de documento de Matías. Mando dos. Una a mi hermana, que es un cara dura, porque mi hermana nunca habló de él. Pero como le encanta todo esto, me hace reír. Una a mí y otra a mi hermana. Me parece que hay personalidades mucho más importantes, que Matías está aburrido en mandármela a mí, cuando no se la mandó a las otras personalidades, cuando lo salió a decir de todo, que tenía dos caras, que lo conocen como un mentiroso, que le hicieron agresivo, que le dijeron golpeador o que le dijeron vividor, y me la manda a mí. Que solo dije, di, traje un pañal, porque traje un pañal acá. Pero no cómo está tu hermana. Ay, gato, que vaya a casa a dar lástima. Esto me da bronca. No, pero mirá, está ahí, está mal. Por eso las bellezas viejas no van a venir más. Ah, pues se rompió la magia, se rompió la alegría después de estos papelones. Pero no te conmueve un poquito verla así, al menos esto es nada. Me da bronca, no me conmueve. Pero no, pero para, ¿la querés a tu hermana? Yo la amo a mi hermana, porque no me da que matarla. Pero si la amas, no aparece. Pero la tengo que matar. Bueno, no es... ¿Está detrás de las rejas ya? ¿Estás detrás de las rejas? ¿Qué es eso? No me alcanzo a ver. Me metieron en un corralito. Ah, es el 7 a 24. Sigue hablando de mí, sigue hablando de mí. Lo único que haces es hablar de mí. Pero habla con las rejas, ¿con quién está hablando? Hasta el ayo del otro lado lo tapa. Bueno, yo lamentablemente, yo la verdad... ¿Ves que es peor esto? Es 35, Jorge. Porque ella le agarran esas locuras y yo hasta un punto está bien, porque después lo quiero matar. Nada más. Es una crisis de nervios. Anda, anda, anda. Está desencajada. No, no, no. Que después me agarran a mí la crisis y después soy la loca yo. Porque no sé cómo haces para contar historias para que yo quede mal. Pero vos siempre... Inventa cuando era chiquita. ¿Qué tenías que ver cuando tenía dos años a los 25? Pero le mandaste stripper a tu abuela. Sí. ¡Se ríe! ¿Cómo vas a mandar stripper a tu abuela? Es un fenómeno, es un fenómeno. Y bueno, ¿qué querés que te diga? ¡Se comió una tortuga! ¡Se comió una tortuga creyendo que era un alfajor! Bueno, por eso la hizo. ¿La mordiste de verdad? La mordí pensando que era un alfajor, era chiquita. La mordí y la partí al medio sin querer. Ahora me la lástima. Claro, bueno. ¡Qué dentadura que tenés! Era muy traviesa de chiquita. Era chuki. ¿Qué la mataste? No la maté. Al conejo pensé que era de mentira y le mordí la oreja también. Todo lo muerdo. Sí, bueno, listo. Querida, eso no se muerde. Yo no sé ustedes, pero yo preferiría terminar el tema. Hay cosas que no se muerden. De verdad que no agarré nada. ¿Por qué te estás agarrando, Jorge? No, estoy así como... Bueno, con esta imagen lamentablemente no tenemos que ir. ¿Qué está comiendo? Y ahora está comiendo, sí. Ah, qué mal que estaba. Bueno, está... Bueno, tiene angustia. Encima la presión. Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, chicos, yo te voy a decir algo. No voy a parar. No renuncio. ¿De qué? Hasta lograr la unión. ¿Eso se piensa que es mi mamá? Ella es la princesa, ¿viste? Que viene con los tapados de piel. La señora, ponete las polleras tiro alto. Para, nena, tenés 25 años. Vestiste un poquito más canchera. Ella se piensa que es mi mamá. Me tiene que mandar y ya me cansó. ¿Cómo 25 y vos? No somos mellizas. Nos conocen como las mellizas, pero... No somos mellizas. Perdón. Son hermanas. Y ahora más que nunca, hermanas. No nos dicen nada más. No, ¿cómo nada más? Nada más y nada menos. La sangre. ¿Quién es mayor? Ella, ¿no es? Ella es la mayor, bueno. Deberías respetarla. Sí, la verdad. Y ella que me respetó a mí. Ya me cansé de respetarla. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque soy chiquita y buena. No tiene solución. Ella porque es jodida. Yo parecía que es mi mamá. Hoy no tiene solución. Yo, lamentablemente, he vuelto a fracasar. Lo voy a intentar de vuelta, ¿no? Hasta que no lo logre, yo de acá no me voy. Y 37. ¿De qué? Sí, la que me hace que esté parejo loca. La que se comió una tortuga. La que mordió al conejo. La que se puso el conejo. A mi primo de chiquito le daba veneno de rata pensando que era carácterito. Y terminó todos internados. Bueno, entonces está loca de verdad. Sos un peligro. Sos un peligro. Vicky, gracias por venir. Estefi también, lamento mucho. Pero que se vaya de acá. ¿Cómo no? ¿A qué no te hace nada? Sí, ella fue la llenando, que ella es casa. Bueno, ahora va a casa, ahora va a casa. Bueno, tranquila. Chicos, mañana a la una podés estar acá. Sí, sí, por favor. Una de la tarde nos volvemos a ver aquí el intruso. Decíame la mejor hoy, por favor, te lo pido. ¿Hoy bailás? Con sentimientos. Hoy baila Rinaldi. Hoy la rompe Rinaldi. Yo voy a decir algo. Cada vez que Rinaldi levanta el pie, Julio Boca se vuela un día. Señores, nos vamos, nos reencontramos mañana.